Estoy muy feliz en Twitch hasta ahora Bueno, hasta ahora Hasta ahora, ¿no? Quizá mañana no Pero no, no, en serio me la estoy pasando muy bien Con la Olsen ¿Cierto Olsen? Con la Olsen Sí, cierto Con la Garmendia Con la Garmendia ¿Cómo que con la Garmendia? ¿Cómo que con la Garmendia? ¿Tú ves que esté con la Garmendia? El Garmendia Ah, ok, ok Con la Garmendia Ah, ya, ya Ah, yo pensé que estabas ahí pidiendo anillo ¿Qué? Sí, forzado Vamos ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Este es como Mario! Ajá Me mató Perdón, perdón Creo que los dos hay que mirarlos al mismo tiempo ¿Cierto? A ver Ah, ah, ah Uno de los dos tiene que mirarlo Ah, ok Tú, tú muévete y yo lo miro Ah, ok Yo miro y tú te mueves, ¿ya? Y aquí hay que saltar los dos Pero no puedo saltar No preocupar, no preocupar Ah, ok, ok Ok, dos, dos, dos ¿Dos, dos? ¿Dos, dos? Ya, ya Salta, salta No, no, jump over him Y then look Look at him, look at him, whatever Now you jump Ya, ahora lo miro, lo miro, lo miro Ok, ok, ok Ok, tú corre Ok, ok, lo miro, lo miro, lo miro Lo miro, lo miro Lo estoy mirando, lo estoy mirando Ok, ¿ahora qué? Oh, ok Oh Eso, eso es un Mario muy extraño Ok, yo Salta ¡Gracias! Uy, uy, uy Salta, salta, salta Salta, salta ¡No, jump! Uy, uy, perdón Oh, ese nivel es difícil Es muy difícil Este nivel es muy difícil Uy, 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 vale, vale Uy, corre, 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 te empujo Corre, corre Vale, tú, tú corre, tú corre Ahora yo, ahora yo te miro Tú corre Vale, gracias Dale, cuidado con este tipo A ver A ver, ahí está, ahí está Desgraciado, mira como Ahora corre, corre Corre, corre, corre Uy, uy, uy Ya, ahora yo miro Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Y la llave? No sé, tal vez el fantasma necesita conseguirlo Ah, tiene razón El fantasma lo agarra, seguro A ver, vamos Mira, hay que subir por acá, parece Yo voy por arriba y tú por abajo Vamos, a ver qué pasa Vamos, vamos, vamos Ok, algo va a pasar Algo va a pasar Oh, sí Oh, el es un guándalo A ver, hay que mirarlo Miremos a la derecha Uno, dos, tres Ay, agarra la llave Yo lo miro, yo lo miro Yo lo miro Ahora tú ven Vamos Oh, nice Oh, nice Vamos Pro Great Vamos Ya estamos a punto de ganar el juego completo, ¿no? Espera, espera Algo pasa Algo pasa arriba Hay una marca Hay algo Hay una barra arriba Que no entender ¿Qué pasa? Cada vez que nos movemos Ah, hay que recargar la energía Ups ¿No puedes saltar? No, no, si puedes saltar Ay, perdón Hola, Barb Bienvenidos a Lisa Ahora estás haciendo los propósitos Son pasas que cosas Vamos, ahora sí Vamos Pasas que cosas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy, uy, uy Está más difícil De hecho no debería ser No debería ser tan Uy, uy, uy Yo paso a esta parte Y ahora sí, a ver Me quedo acá Ahora sí, esperemos Ahora sí, vamos Y ahora Me imagino que saltar toma energía Así que Oh Ok Ok Ahora sí Vamos, vamos Oh, estamos jugando Tetris Ok O sea, hay que hacer 10 puntos Nada más al parecer Vale ¿Valdrá el color o solamente será que tenemos que colaborar? No, no sé Se le puede cambiar Ah, se le puede cambiar el orden En el espacio Oh Bien 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 Tenemos que hacer 8 puntos nada más Y lo ganamos Está fácil Está lograble No preocupar ¿Será que el resto de los niveles de este mundo son así? Tetris Ah, ganamos Vale Uy, lo hicimos Uy, va a ser divertido Me gustó Era una descanza de todas esas otras cosas Sí Está estresante el nivel anterior Pero este está bueno ¿Estamos haciendo el mismo nivel de nuevo? No, pero probablemente más difícil Ah, verdad, 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 verdad Mira, hay bloques Solo tenemos uno Perdimos A ver, a ver, a ver Ahora sí Hay que concentrarse nada más Es cosa de concentrarse Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Ah, no es que nos chocamos entre nosotros Concentración, concentración Necesitamos concentración Aquí la cosa se complica cuando aceleramos Creo que, mira Tú quédate en la parte derecha de la puerta Yo me quedo en la parte de la izquierda Y con eso creo que lo vamos a hacer Ok Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ok, con paciencia No, solo va más rápido si empujas Creo que va más Ah, ah No, pero está re difícil hacer eso Pero no te metas a mi lugar Podemos, podremos Mi lugar, mi lugar, mi lugar Mi lugar Ah Ay, 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 ay Vamos, ahora sí ¿Sabes qué? Voy a dejar una pelota ahí Sin tocarla Así la tenemos de reserva No, 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 no Hay que dejar que rompa la llave Ah, cada vez que ¿Qué pasa si me pongo atrás de la No, no Hay que calcular el tiempo 1, 2, 3, tun, tun Oh, lo hicimos No te dejes saltar Ok, ok, eso es, es como 2 lento Y 1 rápido, así rápido, salta Oh, lo hicimos Estúpido cañón Estúpido cañón 1, 2, 3, tun, tun, tun Mi chat está lleno de tun 1, 2, 3, tun, 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 tun El secreto del tun es un secreto milenario Que se realizaba en la época de los samuráis Más respeto, por favor, con el tun tun, ok ¿Es un secreto de milenarios? Milenarios Oh, son milenarios No sé, pero suena cool Es un secreto milenario Es que ir a la derecha, no me era, a la derecha Y ahora a la izquierda Más rápido Oh, wow, qué difícil Ahora Ahí está bien, ok Y ahora, y ahora, ahora Ahora salta, salta Oh, oh, y ahora nada Y ahora ya está, ya está Oh, lo hicimos Ya está, ya está ¿Dónde están los gatos? ¿Los gatos? Los gatos se fueron de fiesta Ok, podemos terminarlo Vamos, vamos Mi madre me enseñó Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien Si empecé este juego, lo voy a terminar Por acá, por acá, por acá Esto es algo que me gusta mucho de Germán Porque yo aún estoy como Vamos a Fortnite Pero, ¿sabes qué? Va a sentir muy, muy bien Terminarlo Y se dice Que personas muchas veces Se rinden Como justo en el momento Como hay como Motivación y después Se rinden Y este Cuando yo quiero rendir Es cuando todos quieren rendir Pero necesito Solo no rendirme ahora Así que Sí, ese es mi plan Porque no quiero ser Estar Ser como toda la otra gente Que se rinden Y sí ¿Qué hay que hacer acá? ¿A pegarle? Ah, tengo que rebotar Que a ti te rebota Hay que dominarla Hay que hacerse Messi Hay que hacerse Messi Mira Tienes que dominarla Creo que tú muévete Yo la domino dos veces Y te la paso a ti Mira, mira, mira Ok Hay que saltar Hay que saltar Hay que hacerlo tres veces seguidas No La agarra Messi No la agarro nada a Messi La agarra Messi La levanta La lleva La posiciona Se le cayó Para ser así Dale Messi, Messi Messi por todos lados Messi no lo para nada No creo que haya que hacerlo así Está muy difícil ¿Cómo? Puede ser, a ver, puede ser Messi se la pasa a Cristiano Toma Por alguna razón Messi se la pasa a Cristiano Te equivoco seguro No sé Ahí está Toma, toma Toma Oh Oh, saludo Ok, 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 ok Encara Messi, encara Messi Encara Messi Encara Messi, encara Messi Encara Messi, encara Messi Oh my gosh Qué difícil Sincronizado Ok, corre, corre, corre Corre, corre Ok, qué loca ¿Qué sucede? ¿Qué hice? Habría que saltar encima del otro Necesito sentarme en tu cabeza Necesito sentarme en tu cabeza Ok Necesito sentarme en tu cabeza 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 Quedó ahí empezar como que Pasarle a algo como que O sea ¿Qué me dijiste que me saltara en tu cabeza? No, pero no juego Ahora sí Me confundí Me había confundido Cuando alguien te dice Siéntate en mi cabeza Uno automáticamente piensa Oh, cute Gracias Gracias Por Casi terminamos el juego Casi lo terminamos Este es el momento épico Por favor, levanten las manos Se acabó esto Ha llegado a su fin Gracias Gracias, dice gracias Por Gracias por jugar No, no Do Don't push No empujas Dice No empujas Ok Ok Oh, eso es yo Olvidé que eso ya morría No empujas el botón No empujas el botón Yo empujo lo que quiero Voy a empujar el botón Perdona, pide disculpas O voy a empujar el botón Oh, ok Pide disculpas O empujo el botón Oh, sí Pide disculpas No, empujas el botón O empujo el botón Oh, yo tengo llave Yo salí Baby, sal Probablemente Baby Ok Ahora sí Ahora sí Vamos Ahora solamente no apretes el botón Ok Ya Ahora sí Ya, ya Lene Hola German Qué bueno verte por aquí Espera el stream Sea para rato No Ya Ya está bueno Se logró lo que Por favor 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 Terminamos este juego Por favor Por favor Ok Me lleva al gato también No, no, no Me lleva al gato No, no, no Por favor Voy a abrir la puerta Por favor Por favor Se acabó Por favor Ok, ahora sí Ah, copy Ganamos Ganamos Oh Oh my gosh Oh Bueno Yo voy a dejar la transmisión hasta acá Primera transmisión En Twitch No, a ti te voy a cortar Ya, super marido Viste a dormir Viste a dormir No te quiero ver más No, probablemente no te voy a ver por mucho tiempo Probablemente en dos minutos más cuando te vea ahí en nuestra habitación Oh, fuck Ya no quiero jugar más No, fuera de acá Aléjate Chat Fun en el ene Funada Ene funada Bueno, es momento de descansar Con un juego Buen juego, me ha gustado Bueno Bueno, pues